Adam Sandler va a producir o él también va a interpretar películas que se van a distribuir exclusivamente a través de la plataforma de cine y televisión por internet Netflix. Se trata del primer gran contrato a largo plazo que ha establecido Netflix con un actor de Hollywood. Las películas van a debutar en exclusiva para los suscriptores de Netflix en los cerca de 50 países donde esta plataforma está disponible. Pero también han dejado claro que esto no va a influir ni va a perjudicar el trabajo que tiene Adam Sandler con Hollywood.